Advertencia Y esta pandilla consiste de Fabián, Luis, la polla, yo, Jesús y quien más, unos cuantos, Saúl, a veces van a haber otros ahí, Juan, todos ellos, Néstor, el menso Y solamente cualquiera que esté viendo estos videos, quiero que sepan que estos videos solamente son para que se diviertan Y tengan un buen tiempo, para que tenga pinche risa y risa ahí en sus casas, que se caguen Todos los videos de nosotros son de una pandilla que inventamos en otro video por ahí Este, otro video que se llama, este, como se llama pinche video Se llama video oficial de los fallos, lo pueden hallar en mi canal si se meten, este, a los videos que yo tengo Se llama video oficial de los fallos y ahí va a decir, es un video de una pelea bien chida Este, y de ahí agarramos que un vato sale y que empieza a gritar, en vez de decir fuck you, dice fallo Ok, pero pues ahí para que ustedes lo miren y vean de donde sacamos nosotros la idea de hacer una, algo así Y va a haber más videos, va a haber un chingo de videos, van a haber de puras mamadas que yo digo Y que los otros weyes decimos, este, espero que los disfruten Y no es por ofender, pero fallo Y no es por ofender, pero fallo Y no es por eso que los chờ gritar, pero bueno de hurto Y no es por eso